¿Seguimos, no? Sí, bueno, vamos a ir al tobogán. Tenemos un tremendo tobogán más grande del mundo. El mundo más largo. Around the world. Ahí está Max Collao. Mira la doble ganadora. Mira quién está, Nachito. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos. Bienvenidos. En el Subway City is Alight. Max Collao, ¿cómo estás tú? Muy bien, Nacho Pab, se agrandó el tobogán para atrás. Tremendo. Muy bien, el doble. Nuestros participantes. El doble. Mira qué linda imagen que estamos viendo ahí en la cámara. Y tenemos a los participantes. Max Collao. Matías Vega, catador de Chumpeque. Matías. Don Ricardo. Clarice Lima, brachilena. Brachilena. Matelina Igreja, les colombiana, y soy... Marzona. Vamos, por este lado. ¿Quién está aquí? Tania Muñoz, producen solteras. Mira, son las niñas solteras. Mira, sí, pues. Solmera. Bruno Sarete y Chichuquí. Ah, Bruno Sarete. Eso es. La vuelta de la muchacha. Mira, Tania. Otra vuelta más. Otra vuelta más. No. A la pancha Merino. Oye, ¿acá quieren saludar? A la pancha... Está en el baño. Canción para la pancha Merino. Oye, justo se fue al baño. Justo. Pero le vamos a dar tu saludo. A la pancha Merino. Mi hijita rica, Mati Runito, que quiere la cocina. Oye, ¿nosotros también le tenemos algo a Polo? A ver. Dame una B. B. Dame una O. O. Dame una L. L. Dame una O. O. ¡Linda! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Yo también tengo algo para darle. ¿Ya? Sí, las gracias. Las gracias y un beso grande. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, que les da las gracias, Polo! Besito a Polo a la cámara, por favor. Mira. ¡Apollo Lover! Está muy linda, chiquilla. ¡Polly Lover! ¡Pollover! 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 ¡Ah, ya mira! Está saludando por todas partes. Ya pues. Muchas gracias. ¡Apollo Lover, por favor! Oye, el Bruno anda de nudo acá. Oiga, chiquillo. Vamos a hacer el desafío. ¡Muchay, rato! ¡Hay alguno! ¡Adelante ustedes! Vamos a hacer el desafío un rato más. Se ve increíble. Pedro, vamos a continuar. Sí. Pero antes hacemos un arito porque nos vamos al tobogán que le agregaron 100 metros más. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es más largo del mundo! Ahí está, Max Collado con Nachito Pop. ¡Max Collado! ¡Nacho Pop! ¡Así es Martín! Volvemos acá a San Carlos de Poquindo. Mira cómo está el ánimo, cómo está el ambiente. ¡La media fiesta! ¡Hola, cabezón! ¡Hola, huracón! ¡250 metros de pura adrenalina! ¡250 metros! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! ¿Quieren o no quieren? ¡Ah! Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Max? ¿Qué pasa, Max? Veo lunares. Ven para acá, Clarice. Ven para acá, Clarice. Espera. ¿Lunares? No. ¿Cuántos lunares son lunares? ¿Son peligrosos? Sí, sáquenselo. Den un besito. Está perfecto. Max se lo está inspeccionando. Inspeccionate este, Nachito. A ver, ese de ahí. No, está súper bien. A ver, qué guapa. ¡Ah! Ese. Muy peligroso. Muy peligroso. Pero está bien. Oiga, está bien. Nos van a invitar de nuevo. Oiga, con respeto. De nuevo. Vamos con los primeros participantes. ¿Quiénes son, Nacho Pau? Matías Vega. Con Clarice. Oye, estoy muy feliz que este tobogán llegue de San Carlos Coquindo hasta la Rotonda Pérez Sucre. Impresiones, impresiones. Tengo mucho miedo, pero no hay razón solo. ¡Ay, qué linda ella! Vamos entonces con los participantes. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué pasó? Posición, posición. Nachito, ven. Vamos. Tiene altos lunares también. ¿De dónde vas? Yo la... ¿De dónde van a empujar? Yo la... Yo la voy a empujar. No, ellos echan solo el impulso. ¡Allá! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, ganas! Matías Vega, recorriendo 250 metros. Es de la reina, es de la reina. Así es, yo creo que iba súper cómodo. Iba, muy cómodo. Iba feliz ese gallo. ¡Qué bonito! Oye, mira el largo. Oye, es tremendo. Oye, mira. Mira cómo se ve todo. Mira, todavía no llegan allá. Son cuatro kilómetros. Oye, Nachito, ¿y si nos tiramos nosotros dos ahora? ¡Epa! Oye, el agua debe estar helada aquí en la católica. Yo no sé tampoco. Bueno, Fanny, yo creo que igual de eso lo tengo que pensar un poco. Ya, bueno, vamos. Le saco esto. No me saco la polera porque respeto al público. No, que a esta hora la gente empieza a cocinar. Vamos. Nacho, Pop. Ahí está, posiciones, Nacho. El hombre que es lo más probable y con todo el corazón. Qué guapa que está Fanny. Estupenda. 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 Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira cómo va, pero como que usted va tomando un caballo. Mira, la tomadora de ballenas. Ahí va Willy. ¡Vamos, Willy! ¡Libérenlo! Oye, va a desfondarla alto. ¡Va a este cabrón! Está como más largo, ¿no? Con el impacto. 100 metros más. Ahí va, mira la posición que toma la Fanny. Oye, sí. En estos momentos, Nacho Pop empieza a tragar agua. Oye, qué especial. ¡Vamos! Siguiente participante. Se va conmigo, mi amor. Oye, a todas las que eres, ¿no? ¿Quiere con quién me toca? Acá. Déjale. Dale la vuelta, dale la vuelta. Bien. Qué guapo. Oye, que consiguió el amor. A través de nuestro programa. Vamos a poner celoso. Posición, querida. Tenía una mancha de nacimiento acá. Sí. Tú también tienes una mancha, Max. La mancha guata. Quiero que te tapen la polera. ¿Hasta cuándo? Por favor, que te pongas polera. Oye, la mancha. Vamos. La mancha fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Se fue con todo! ¡Ahí va, Bruno! ¡Oye, va rápido, ¿eh? ¡Se va más rápido, Bruno! ¡Mira, mira, mira cómo va! ¡Bien! ¡Ahí viene con todo! ¡Mira, vamos nosotros! ¡Mi amor! ¿Voy a hablar en Colombia? ¡Está bien! ¡Cali, Colombia! ¡Está bien! ¡Cali, Colombia! ¡Está bien! ¡Está bien! en Iquique. ¿Sí? Es mi ciudadano tal. Que se tiene sola. Ahí ya. No, no puedo quitarme la polera, mi amor, porque tengo señora. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos, vamos. Tú quieres tirarte adelante y arriba tuyo y tú al revés. Oye, Max, no sepas tú. Vamos, tomen, chiquillos. Están frescos. Están frescos, Max. Uno, dos, ahí va. Dale. Max, en este momento se acaba de tirar. ¡Qué increíble! Maravilloso. Ahí está, increíble. Oye, que entregueron vueltas. Oye, le agregaron un cien. ¡Oh, viene girando! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡No se quedamos todos! ¡Sí, se quedó con la cabeza! ¡No se quedamos solito! ¡Cuidado, bien! Dos kilómetros y medio de tobogán. Ese tobogán que llega desde San Carlos hasta la Rotonda Pérez Sujovich. ¡Qué impresionante! ¡Oye, increíble! ¡Muy bien! Oye, Matías, ¿qué se siente? Estamos quedando solitos, Matías. Llegamos quedamos solitos, hicimos dedos, pero pudimos llegar de nuevo acá, San Carlos. Estamos esperando a Nachito Pop que llegó hasta el final de la piscina y se arredentó la piscina. Pero ya la están parchando, así que no hay problema. Oye, ¿qué se siente? Ahí viene Nachito Pop corriendo. Ahí viene, mira. La bajaron el problema en la subida. Se sacó la boleta, Nachito. Aunque ustedes no lo crean, Nachito Pop viene corriendo. ¿Cómo estuvo, Fanny? Llegué a la rotunda y me viene corriendo. Mira, Bibi. Oye, Nachito, mira cómo hace crossfit. Es un kilómetro y medio. Increíble, Nacho, Pop. Media hora después llegó Nachito Pop. Bravo. Grande Nachito, vos con el crossfit. Bien, Nacho. ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! Pero no logramos. ¿Quién va ahora? Vamos, ya vamos. Vamos con todos, muchachos. Te invito al tobogán más largo del bus. Ahí está. Ahí está. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí estamos dejando y salta, 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 y salta, y salta. Nachito Pop, querido, hemos dejado todo de cancha. Está todo pasando. Nacho. ¡Bum! Gracias, Max. Y vamos con los primeros que se van a lanzar en esta pasada. ¡Bruno! ¡Y Fanny! ¡Buenos, Fanny! Vamos con todos. Oye, un bailecito para que se conozcan, ¿ah? A ver cómo está el fiatón. ¡Vamos! ¡Música rango! ¡Guau! ¡Gracias a toda la gente que nos está mirando en su casa! ¡A toda la familia chilena que está disfrutando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Este es Bruno. Este es con Fanny. Fanny tiene que montar a Bruno para poder deslizarse con 250 metros. Te va a tomar el matriar. Van a hacer sanguchito, pero nadie sabe. ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Vamos! ¡Otro grupito rápido! ¡Otro grupito rápido! ¡Clarice! ¡Clarice! ¡Vamos, Clarice! ¡Súbete, Max! ¡Vamos, tú también! ¡Súbense todas! ¡Vamos con todos porque estamos desde el tobogán! ¡Ya, muchachos! ¡Lo hemos pasado súper bien acá! ¡Muchas gracias! ¡Adelante, estudio! ¡Vamos con el dedito rojo con los comardinos! ¡Eh, eh, eh, eh!